Derivado de trabajos de inteligencia y reacción, elementos de la policía estatal detuvieron a Gloria Trinidad, alias La Doña o La Tía de Analco, quien presuntamente es una de las principales operadoras de Carolina, alias La Patrona. Se dio a conocer que es una de las personas relacionadas con la venta de droga en Puebla Capital, sería la principal responsable de la distribución de droga en el barrio de Analco, en dos inmuebles que también se tienen identificados. Ella ya había enfrentado un proceso por delitos contra la salud en 2016. Daniel Jacome, Código Rojo